¡Muchísimas gracias! Van Reservas activó la pelota. Van Reservas activó la pelota. Señores, qué gran presentación ayer de la Copa Van Reservas. Una copa vistosa, con parona, un color bien bonito, tamaño, estructura. Es verdad que esto ya activa de manera directa lo que es el campeonato que arrancará el próximo 27 de octubre. ¿Quién gana esa copa? ¿Se queda en el Cibao? ¿Vuelve para el Este? ¿La van a agarrar los de la capital? Bueno, eso es lo que queda por esperar y analizar. Y tendremos casi tres meses de pelota para todos ustedes. Bienvenidos a Choco Deportes en las redes sociales. Choco Deportes que llega a cortesía de Van Reservas. El Banco de Todos los Dominicanos se activó la pelota con Van Reservas. El Banco de Todos los Dominicanos. Además, llegamos cortesía de 95 North Rent Cars. El Rent Cars de la familia dominicana. Y, por supuesto, del Ministerio de Deportes. Estamos cambiando en deportes. Bien, mis amigos, ayer fue presentada la Copa Van Reservas en un acto muy bonito que contó, obviamente, con la presencia del presidente de la Liga de Béisbol en República Dominicana, don Vitellio Mejía. Y también una representación del Van Reservas en la persona que dirige esa entidad, el administrador general Samuel Pereira Rojas. Un ambiente cargado de muchas emociones. Cada quien, pues, animando para su equipo. Y, en verdad, que ya para el próximo día 27 estará arrancando el principal pasatiempo de los dominicanos. Un torneo que tiene, entre otras cosas, el retorno de los fanáticos a los estadios. Se habla de un 70% en algunos, o por lo menos en la capital, un 60% en la región este y un 50% en la región del Cibao. Esto pudiese incrementarse en lo adelante, siempre y cuando, pues, los fanáticos puedan acudir a vacunarse. Y que, pues, el riesgo de un contagio o que las personas puedan tener mayor inconvenientes pueda ser reducido. Pero, en fin, ver lo que ocurre en nuestro campeonato, todo pinta de que va a ser un torneo competitivo por la conformación de los diferentes equipos. Y, precisamente, y de manera rápida, voy a dar a conocer algunas figuras que han ya dicho presente en los diferentes entrenamientos de los equipos. Por ejemplo, en el caso de Soilo Almonte, ya se presentó con las Águilas Ibaeñas. Soilo ha sido, sin quizás, uno de los principales bateadores de la pelota dominicana en los últimos años. Y su retorno a Águilas Ibaeñas, luego de participar por mucho tiempo, digamos que en Japón, es una garantía para iniciar el torneo. Ronnie Mauricio, que es un prospectazo de los metros de Nueva York y que pertenece a los Tigres del Licey, también dijo presente en estos entrenamientos. En el caso de Ronnie Mauricio, se ha hablado mucho del talento que tiene y que en algún momento va a ser un pelotero de todos los días en las grandes ligas. Robert Poisson ya se presentó con los Toros del Este. Este muchacho a quien le tenemos un cariño inmenso porque seguimos parte de su evolución en el proceso de firma al profesionalismo. Un joven de la romana, es decir, hay factores que lo unen a este equipo de los toros, una identificación regional. Así que, Poisson, ver cuál sería su participación en la pelota dominicana, pero pudiese ser un atractivo en el momento que reciba chance de juego. Domingo Leiva, otro bate de respeto en nuestra liga. Un jugador joven, pero ya con experiencia. Ha jugado en las mayores. También presente con el equipo verde. Y yo pienso que si Leiva puede jugar mayor parte del tiempo, hace más fuerte al equipo de las estrellas por su conocimiento de la zona de strike, su manera de batear y también a la defensa puede aportar. Dermis García, otro muy querido por este servidor, también dijo presente un prospecto de los Yankees de Nueva York que estableció récord de cuadrangulares en la liga que estuvo participando a nivel de AA y Dermis, pues es un joven de una formación cristiana. Conozco a su familia, a su madre, a sus hermanos y esperaré que él también pueda hacerlo de manera efectiva con los gigantes del Cibao. Hoy es el quinto y decisivo partido de la serie divisional entre los Dodgers y el equipo de los gigantes de San Francisco. ¿Qué puede pasar ahí? Va a lanzar por el equipo de los gigantes y Urias lo estará haciendo por los Dodgers. Jesse Urias está curado, tuvo participación incluso en serie mundial y pues aunque sea un juego de presión, yo pienso que puede enfocarse. ¿Quién gana ese compromiso? Bueno, ahí no se sabe, es complicado. A mí me gustan los Dodgers, pero no puedo menospreciar lo que ha estado haciendo el equipo de San Francisco. Sin lugar a dudas, uno de los conjuntos más difíciles, por no decir el más difícil, en la temporada del 2021. Debo finalizar con una nota triste y es darle el pésame al señor ministro de Deportes, el ingeniero Francisco Camacho y a toda su familia por la desaparición física, por el fallecimiento de su querida madre, doña Hilda Caridad Rivas, viuda Camacho. Así que un fuerte abrazo para usted y toda la familia. Conformidad, recordarla por todo lo que hizo. Subir una familia de personas que han triunfado en diferentes sectores de la vida, yo pienso que es un gran consuelo y pues siempre elevar y respetar su legado. Es lo más importante para cualquier ser humano que parte y que quede en el recuerdo, en su corazón de los que quedan acá en la tierra. Choco Deportes en las redes sociales. Choco Deportes. Pueden seguirnos a través de YouTube, de Instagram, activar la campanita para informarse del material que hemos preparado para todos ustedes, que llega a cortesía de Banreservas. El banco de todos los dominicanos se activó la pelota con Banreservas, además de 95 North Rain Cars, el Rain Cars de la familia dominicana y por supuesto del Ministerio de Deportes. Estamos cambiando en deportes. Hasta una próxima mis amigos. ¡Gracias!